El Ayuntamiento de Estepona ha justificado el expediente de regulación de empleo en una insuficiencia presupuestaria sobrevenida y una estructura municipal sobredimensionada. Los abogados municipales han defendido el ERE en el juicio celebrado en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aludiendo a la caótica situación económica del consistorio, un déficit de 47 millones de euros en 2011, deudas con la seguridad social y un gasto de personal del 86% del total del presupuesto. A todo ello se sumó la situación sobrevenida por el decreto del Gobierno Central, que le obligaba a pagar las deudas a proveedores que ascendían a 68 millones de euros, lo que provocó un plan de ajuste basado en la venta de patrimonio municipal y en la reducción del gasto de personal en 6 millones de euros para equilibrar las cuentas. Los representantes legales del Ayuntamiento añadieron que durante la tramitación del ERE hubo una negociación real y efectiva, donde se mantuvieron 11 reuniones, por lo que no hubo vulneración del derecho a la igualdad. Además, el propio Ministerio Fiscal ha considerado que no hubo discriminación a la hora de seleccionar a los afectados ni tampoco vulneración de los derechos fundamentales. Por su parte, los representantes sindicales consideran que no se ha acreditado ninguna de las causas del despido colectivo y propusieron en la demanda la posibilidad de subir los impuestos y revisar tasas y precios públicos, algo que la representación municipal calificó de antisocial. El juicio, que ha durado 5 horas y en el que han declarado una docena de testigos, ha quedado visto para sentencia. Fuentes municipales consideran que los abogados del Ayuntamiento han sido escrupulosos al seguir todas las formas y apuntaron que el consistorio ha aportado todas las cifras, que además parten de la intervención municipal y, por tanto, están debidamente contrastadas. Gracias.